Música Tras cinco exitosas temporadas, Fernanda Castillo concluyó en el 2017 su participación protagónica en la exitosa super serie de Telemundo, El Señor de los Cielos, con la inesperada muerte de su personaje, Mónica Robles. Un desceso que generó en su día gran indignación y enfado entre los fanáticos de la saga, ya que según muchos, Mónica no merecía salir de la serie, ni mucho menos tener ese final tan patético, sin creatividad ni criterio. Ahora, seis años después, la actriz mexicana ha reconocido en su entrevista para el espacio guía de Hatter del Gerardo Podcast que ella tampoco quedó contenta con el desenlace que tuvo su personaje. Estuviste contenta con el desenlace que le dieron al personaje en la historia, le preguntaron, a lo que Castillo respondió, no. La intérprete, quien supera los siete millones de seguidores en Instagram, reveló en el podcast que ella terminó pidiendo su salida de la super serie en ese momento. Yo terminé de alguna manera pidiendo mi salida de la serie en ese momento, porque el personaje estaba siendo demeritado una y otra vez, confesó. Más que por un asunto de vanidad o de ego, la actriz explicó qué hizo para evitar dar un mensaje que ella no quería que se diera. Sentí que yo prefería irme con el personaje que yo había creado en alto. Muchas de las respuestas del público me enseñó que mucho de lo que yo hacía también empoderaba a otras mujeres y que también era padre para otras mujeres. Entonces me pareció que preferiría que se muriera con la cabeza en alto que bajar los brazos y que mi personaje terminara dando un mensaje que yo no quería que se diera, aseveró. Gracias.